Robaron oficinas de la alcaldía en el Distrito 5, se llevaron 9 CPUs, además de 7 monitores, entre otros objetos. La madrugada de este martes, se registró un robo dentro de las oficinas de planificación integral del municipio, que están dentro de la biblioteca del Distrito 5 en Los Tusequis. Este es el informe de los equipos de computación que se llevaron los delincuentes, con información importante de esta dirección. Se robaron como 9 CPUs, 7 monitores, una laptop, todas esas computadoras tenían información de la planificación a mediano plazo, de la que se encarga nuestra dirección. Obviamente es un daño económico para nosotros en cuanto a nuestra herramienta de trabajo. Los funcionarios de esta dirección se percataron del robo al ingresar a trabajar al promediar las 7 y 30 de la mañana. Los antisociales rompieron ventanas y puertas para ingresar y sacar los objetos de valor, además de anular las cámaras de seguridad. Tenemos la información resguardada en las memorias y en sistemas de la nube. La situación de hoy fue encontrar todo violentado, las rejas de seguridad en las ventanas, soldadas estaban abiertas. La denuncia ya fue formalizada en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para su investigación. De igual manera iniciaron los trámites del seguro de las computadoras para su devolución. Y nos vamos en vivo justamente hasta las oficinas de planificación donde se produjo este robo. Paul Granillo nos tiene el informe desde el lugar. Adelante, buenas noches. Daniela, buenas noches. Quiero mostrarles la situación en este momento, cómo es que se encuentra este lugar. En este momento ya hay un guardia municipal que está haciendo la custodia necesaria por lo que ocurrió, bueno, lo que se reportó acerca de este robo. Pero quiero describirle cómo es, por ejemplo, la parte por donde supuestamente habrían ingresado estas personas para poder sustraer las computadoras y los monitores. Es una parte muy oscura porque se tiene que dar la vuelta de la biblioteca y falta un poco de iluminación porque también hay una cancha en la cual se realizan diferentes actividades deportivas. Este pasillo habría sido utilizado para que puedan hacer o acometer este hecho, bueno, que llamó la atención y que, bueno, puso en emergencia a las autoridades por lo que se robaron. Habrían venido por acá, por este lugar que es totalmente oscuro. Hay una luminaria que queda en la parte de la plaza y al lado hay un campo deportivo. Se habría aprovechado esta situación para poder hacer este robo. Como le indicaba, sí, ya hay un guardia municipal que está haciendo la custodia necesaria. Algunos vecinos se acercaron hace minutos atrás para indicar de que hace falta mucha seguridad en esta zona, de que no sería la primera vez que se registra un hecho de esta magnitud. E incluso en algunos domicilios también ya se habrían registrado algunos robos, por lo que se está pidiendo de que haya patrullaje respectivo en esta zona, sobre todo cuando ya es altas horas de la noche porque queda muy oscuro todo este lugar y las calles que están paralelas son totalmente vacías. Están pidiendo mayor seguridad para que esta situación no se vuelva a repetir, sobre todo en aquellos domicilios que están cerca de este lugar, por donde supuestamente también se reúnen algunos antisociales y corren los riesgos los vecinos de ser asaltados.